¡Volvete! ¡Volvete! Evita el gas Ve a la zona segura ¿No? ¡Muchemagro esta la verga! ¿Para que se sientan en su casa? ¿Para donde pueden? ¿Pues no se? ¿Están más o menos? ¿Están bien? ¿Pues pongan algún sitio de hogar por aquí a la verga? A ver por la TV Station no está cayendo nadie wey No, no se lleva gente Ahí cayeron ya Ya agarraron donde marqué wey ¿No? ¡Muchemagro! Localizamos una caja ¡Aquilera la posición! ¡Casa al enemigo! Hola ¡Chingué un vato acá! ¡Pobre cabrón! Si, le estoy dando le to dando ¡Está lejos para mi! No mames, no vete a la verga wey, porque a mi wey No mames, no mames, supongo que todavía mucha gente se está quejando de eso Ya estás sacando de esto, no mames Si Yo conduzco Que haces wey, no se chingan Si wey, no la vio No wey, ya estaba así Si, está un helicóptero arriba No, cabrón Venía por alguien wey, porque ya está todo abierto aquí wey Ah, sí, ahí están, adentro No me ha venido No puedo ser patrada Si, acá está otro wey Levántalo, levántalo Enemigos por ahí Tiene por acá wey UAB enemigos Ande ese puto Ande ese putos No mames wey, ¿Dónde? Abatido Por aquí, por adentro, por adentro Ahí viene otro Ahí está, ahí está Ya casi no tiene vida Las palabras son efectivas Pero las rocas Están las peleas como a tres putas No, tú estarás ahí Tú sigues, prepárate Me metí a cuatro ahí wey Centro, centro, izquierda Centro, centro, izquierda Izquierda Pero wey Tiene de aquí A la derecha Va a la derecha Compañeros redesplegándose en la zona Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, a la izquierda ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Nada! ¡Nada, nunca! ¡No! ¡Vamos! ¡Romba a los costos! Tira, wey, ¿te algo? ¿Un strike, no? ¡Ahí atrás, wey! No, yo lo tiré, wey Ahí había un UAB o algo así No, no es nada, es una aterrata Yo lo solté, wey ¡Entrale, Mario! No, no me deja, wey Chicas de culo, wey, pinche vato, wey Chicas de lano, wey ¡Ay, que he dejado de verlo! Voy a hacer pipí ¡Vamos! 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 Una estación médica, se ve bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todavía están jugando? Ah, esto que se fue mi arma. Si no vas por lanchín, me da huele pinche en paz. Cabrón, ¿por qué dos mil setecientos trego? ¿En el ahorro de hay gente, güey? Ya no vi, pero te curo. Ah, lo va a caer aquí, güey, por esta caja. Aquí no se mueve. Mira, ya completamos a este vato. Chota la ferie. No está ahí. Si no, no está en la otra, güey. Eh, caíla ahí arriba, caíla ahí arriba. Vamos por la luz, vamos por la luz. Aquí hay una caja, güey. La caja, güey, gancho. No hay, güey. Trejo una carabina, güey. Eh, aquí maté a un cabrón. Espérate. Ah. 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 Enemigo entrando en el área ¿Dónde estás, güey? Ve a la nueva zona segura Eh, nos tenemos que mover Ah, no, estamos bien Ah, no, está hasta arriba el mamón Todo desmadre traen ahí atrás, güey Güey, por placa, güey ¿Dónde? A la tienda, güey ¿Traes sniper, güey? Ah, bueno No trae armas este, güey Los que me rodean por el luz, rápido Vente, güey, yo te tiro el paro ¿Quiere que hay una caja, güey? Vente, vente, vente ¿Dónde va este, güey? Güey Ah, ¿dónde va el Tantor, güey? ¿Lo ha logrado? ¡Hombre! Va a comprarse el revive, mamón Eh, aquí está el vato, eh Vamos a quebrarlo, güey Ya salió, ya salió, ya salió Ande este, güey Ande este, güey Ande este, güey Le quité todo el escudo, güey Ande este, güey Y la estará, güey Ahí Al lado del carro Al lado del carro Se metió, güey Al edificio Hay uno en ese edificio, eh Allá fue En camino Aquí está, 43 metros adelante 28, güey Uno, uno, uno … ¡Chin! Exacto, aquí está el otro, güey Son dos Ya tiré uno Cité uno Col этimo Pute ¡Eso, cabrón! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Ah, pinche, palud! ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Este voy a traer vatos atrás, güey! ¡Váyanse, váyanse! ¡Tienes cuatro, tírale! ¡Córrele, corre, corre! ¡Caso acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Ay, ni caca, qué buey! ¡Sí, vieron la feria, güey, de... ¡Están disparando! ¡Objetivos de la... ¡Derriban! ¡Enemigos! ¡Aquí están, aquí! ¡Se metió, se metió! ¡Ahí está! ¡Tengo movimiento! ¡Aquí está dentro, güey! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí va! ¡Enemigos por ahí! ¡Aquí está dentro, güey! ¡Son dos, güey! ¡Van subiendo! ¡Ahí ya están! ¡Sí, subieron, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Tíralo, güey! ¡Aquí no podemos subir! ¡Aquí no salimos, güey! ¡Aquí no salimos, güey! Vamos a darle la vuelta Saltamos, todos saltamos Ande ese güey UAB enemigo arriba Le di en el aire con madre güey Senta el torten Tras extra me he hecho Perfecto, me lo quedo Con el antecipado, un metro está en la tienda ¿Le atamos? Son dos Le quité la armadura A la izquierda traemos al que estamos cazando ¡Ay! Aquí está abajo uno güey ¿Ya lo mataste? No No, no, traigo este güey A la derecha mío Es un mal lugar para responsar Hay que comprar placas y irnos a pido ¿Fue team güey? Acabó el tiempo Objetivo todo completado No, no, no No Hay que ver Tiene una Claymore, ¿verdad? Eh, me pegó a mí también, güey. Aquí hay de pequeño calibre. En ese. Aquí hay de gran calibre y el aquí. Enemigos por ahí. En el techo, en el techo bastante. Por aquí. Mira, ahí hay cuatro, güey. Ahí hay cuatro. Puta madre. Aquí arriba hay cuatro, güey. Ando con unos batos de acá, güey. Voy hasta aquí. Eh, güey, vamos a quedarnos expuestos, güey. ¿Qué hacemos, güey? Le damos a la derecha. En vivo aquí. Bajo otro allá. Viene bajando otro. Tiene bajo. No se continúe. No se cojan. No se mino. Arriba. El... ¿Cómo se llama? Quedan menos de 25 objetivos, pátanos a todos ¿Hay más? No, no, aquí está uno, aquí está uno Muerto ¿Qué es el vato? Dijo, ahí, ven Tuvo un 9 Aquí hay balas Digo, mi lindaje Ah, no, ya está en la pelota Ahí está, está enfrente Abatido Abatido, Team White Vamos a ver la verga, güey Hubi hartos, güey ¿Dónde crees que estén? ¿Cuántos faltan? Ay, güey, son 17, güey Los calmamos aquí, güey Están todos ahí, güey Se van a dar en su madre, déjalos Vamos a calmarnos aquí, vamos a calmarnos aquí, güey Tenemos la ventaja, tenemos la ventaja Tienen que bajar, güey Tienen que bajar, güey ¿La conoces, verdad? Hace 4 o algo, güey Yo traigo una mina Ya está Están aquí Bien hecho 4 1 C4 Le damos vuelta acá a la derecha, güey Bueno, la pelamos Mira, aquí podemos estar, güey Aquí no esperas, aquí no esperas ¿Qué hay piedras, güey? Aquí no me ven, güey Aquí viene uno, viene uno Aquí está uno Marcando nueva zona segura Aquí está uno Ah, su puta madre Tome uno, tome uno Muerto 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 Atrás de esa barra, atrás de esa barra Aquí está, aquí está, aquí está Sator Ya está casi muerto, güey Reviveme, reviveme, reviveme Se va a morir, güey No puede ser Ah, qué es la mierda Vamos ¿Qué? Ok 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 Ok